Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Un gusto saludarles. Hoy miércoles 15 de mayo voy a hablar. Ya está en marcha al iniciar la semana una cadena de radio y televisión con la ministra de Salud Pública, dando por inaugurado la jornada de vacunación. Ya está en marcha jornada de vacunación y de esparatización en Honduras. El doctor Brian Erazo con nosotros esta mañana es viceministro de Salud Pública. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por dar cobertura a estos importantes temas que año con año creo que Honduras se ha ido posicionando en la historia en materia de vacunación. Un programa que este año cumple ya 45 años, a pesar de los peores tiempos que ha tenido la Secretaría de Salud en sus momentos. Fue un programa que nunca desapareció y se ha mantenido y que ahora hay un compromiso también y se ha mostrado en el aumento de las inversiones justo en temas de vacunas y que se demuestran también ahora con el lanzamiento de esta campaña durante esta semana para volver a promover y volver a alcanzar esos índices de cobertura que teníamos previos a la pandemia de COVID-19. También con nosotros la licenciada Yesenia Polanco, es licenciada de enfermería del programa Ampliado de Inmunizaciones. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Muy amables por la invitación. Estamos acá para ampliar sobre la Jornada Nacional de Vacunación y pues para educar un poco a la población acerca de los beneficios de la inmunización. Gracias. Cuéntame de Máximo. Bueno, Máximo es nuestro nuevo amigo. Máximo es parte de nuestra gran campaña de comunicaciones que precisamente se ha diseñado para poder acercar a la población hacia la vacunación. Es un personaje amigable, como pueden ver, colorido. Ya lo tenemos por aquí, lo vamos a poder ver en vivo más adelante. Y también nos está colaborando para poder brindar ese mensaje de una manera más amigable, clara y efectiva. Sí. ¿Qué vacunas tienen contempladas en esta gran jornada de vacunación y desparasitación? ¿Esto en todo el país? Sí, es a nivel nacional. Está considerado en el esquema nacional de vacunación ya una cartera de 24 vacunas que durante la historia esta se han ido aumentando, ¿verdad? Progresivamente, según la aparición también de nuevas enfermedades. Estas vacunas van desde principalmente enfocadas en la población pediátrica, ¿verdad? Desde el nacimiento, en el cual estamos aplicando, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis, ahí al recién nacido. Luego, después, las personas tienen que seguir un esquema de vacunación que va acompañado también de las visitas que hacen los niños y sus familias a los centros de salud cuando hacen el control del niño y la niña sana, ¿verdad? Que ahí es un punto muy importante porque al mismo tiempo que le damos la consulta a esta población pediátrica, también aprovechamos a hacer los procesos de vacunación. Luego, a los 2, 4, 6 meses, 12 meses, ahí vamos a ir ampliando un poco más en los diferentes puntos de la vacuna. Ahora, a los 15 meses, también estamos teniendo la vacuna de la varicela, que es de esas nuevas también que vamos a tener en los esquemas en los últimos años. Ahora, también, recordando, ¿verdad?, siempre haciendo énfasis, porque tal vez no está tan impregnada a nivel cultural, también la vacuna del BPH, ya cuando se alcanza una etapa escolar. Entonces, es una serie de vacunas que van durante todo el ciclo de vida y que son de manera gratuita, ¿verdad?, en el sentido de que la población las puede tener sin ningún costo. Sin embargo, recordando, ¿verdad?, que justo la vacuna es ese ejemplo también, ¿verdad?, de cómo todos y todas pagando impuestos podemos generar un bien público que al final todos los niños y niñas tienen derecho al mismo. Y luego tenemos vacunas, por ejemplo, de jornadas especiales, como ser la influenza que va para grupos específicos. Por ejemplo, todas las personas que tienen, Raúl, enfermedades crónicas, enfermedades crónicas, llámese diabetes, enfermedad renal, que es otra enfermedad muy prevalente en el país. Entonces, se les aplica y ahorita viene a ser muy oportuno, porque justo toda esta semana, ¿verdad?, hemos estado hablando del tema de la contaminación y justo la influenza es una enfermedad que hay un mayor riesgo de contraerla bajo ahorita la contaminación que tenemos del aire y por eso es muy oportuno que esas poblaciones en riesgo, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, profesionales de la salud puedan también vacunarse con la influenza estacional. ¿Y o sea, Yesenia, sus primeras impresiones sobre esta campaña de vacunación? Bueno, realmente estamos muy contentos con este gran lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación. La población ha sido muy anuente a los puestos de vacunación. Hay mucho entusiasmo por parte de los establecimientos de salud. Reiterarle a la población que se han adquirido 1.666.700 dosis de influenza estacional, las cuales se distribuyeron en todo el país, en todos los establecimientos de salud y están disponibles para toda la población. ¿1.666.700 dosis? Es importante mencionar que tal y como el doctor lo decía, la vacunación contra influenza estacional está dirigida a toda la población, desde los niños de 6 meses a 23 meses, infantes, embarazadas, adultos mayores y toda la persona que demande la vacuna, personal de salud. Hoy hemos traído una brigada de vacunación, la vamos a estar viendo más adelante también y todo su personal o usted, si desea vacunarse, pueden hacerlo también porque estamos listos y preparados. ¿Dueles a vacunar? No, realmente es una vacuna que se coloca de manera intramuscular, ¿verdad? En el brazo, entonces las molestias que genera son mínimas, un poco de pesadez en el brazo nada más, en algunos pacientes puede dar una fiebre muy leve, pero realmente nada complicado para el beneficio que ofrece, que es un año de protección contra influenza tipo A y tipo B, que es la que más circula en el país. Sí, porque esto ya me están preguntando, que si duele, yo también, pues quiero preguntar. ¿Y ustedes ya la pusieron? Sí, año con año, los profesionales de la salud, más que estamos tan expuestos a contagios y este es un virus que se considera de alta mutación y por eso es que hay que ponérsela cada año en esta temporada. ¿Un millón seiscientos es suficiente? Sí, se hace un promedio más o menos en relación a aplicaciones de años anteriores y realmente esperamos que sea suficiente y que podamos en próximos años, pues tener más vacuna disponible. Importante destacar que si bien es cierto, la jornada es contra influenza estacional, todas las vacunas del programa, tal y como lo mencionaba el doctor, se encuentran disponibles. Aquí tenemos pues también una pequeña ayuda audiovisual, tenemos, este es el esquema nacional de vacunación, lo van a ver disponible en todos los establecimientos de salud, desagregado por edades, por grupos y también acá tenemos las enfermedades para las que protege cada vacuna. Compañeros, acerquen la cámara, por favor, si son tan amables, para... Ahí tenemos el esquema del cual les hablaba el doctor, las vacunas para los menores de cinco años, ¿verdad? Que desde nuestro esquema comienza desde los recién nacidos, cuando se colocan hepatitis B, BCG y próximamente el niño va a continuar con su esquema a los dos meses, cuatro, seis meses, con un esquema completo de vacunas, ¿verdad? Actualmente, el niño cuando se inmuniza a los dos meses está recibiendo protección realmente contra diez enfermedades. Entonces es bastante importante, nuestro esquema es muy amplio, como lo decía el doctor, 24 vacunas disponibles y de esas 24 vacunas somos un país realmente privilegiado, porque no todos los países cuentan con un esquema tan amplio como el que nosotros tenemos y tan completo. Sí, ¿qué tan efectivas han sido estas campañas de vacunación de acuerdo a la experiencia que tienen? Pues Honduras ha tenido una historia de tener una alta efectividad en las coberturas de vacunación. Podemos decir que en la idiosincrasia de las personas está impregnado, ¿verdad? Y ahí es de darle mucho valor al trabajo que han hecho nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres, en esa dimensión. Sin embargo, no hay que desconocer que hay algunos retos, sobre todo asociados a lo que ustedes bien conocen también en el rubro del periodismo, Raúl, el tema de la infodemia, ¿verdad? Que hemos tenido en la mayoría de los componentes asociados a redes sociales, si uno los usa bien, son positivos, democratiza la información, podemos tener acceso a información a la mano, ¿verdad? Pero también han habido retos en las últimas décadas asociados a la calidad de la información, ¿verdad? Sobre todo ahora las familias jóvenes están recibiendo mucho bombardeo de información falsa, ¿verdad? Que justo esto ha incidido, sobre todo, digamos, se vio mucho en la pandemia, asociado a campañas contra vacunas. Esto ha afectado un poco en toda la región de las Américas, ¿verdad? Digamos, me gusta poner el ejemplo ahorita porque a veces creemos que es problema de nuestros países. Por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, debido a estas campañas de descrédito de las vacunas, por ejemplo, han vuelto a tener brotes de sarampión, que por ejemplo en Honduras hace más de 30 años ya no tenemos sarampión. Y generalmente no lo recordamos porque generalmente no tenemos esa memoria histórica, ¿verdad? Pero sabemos que es una enfermedad que puede tener consecuencias muy críticas para la población pediátrica, sobre todo. Entonces, se tienen esos retos y justo por eso es bien clave que mantengamos este tipo de campañas vivas, ¿verdad? Durante todo el año, en el mundo digital también, para que hagamos énfasis de que las vacunas justo son seguras y dan protección, que es el lema de la campaña también de este año. ¿La experiencia con estas campañas? Bueno, la experiencia es diversa. Lastimosamente la pandemia vino a afectar mucho la afluencia de las personas a los establecimientos de salud. La jornada de vacunación tiene brigadas que se están desplazando casa a casa. Yo hago un llamado a la población y le invito a que reciba a las brigadas, a que pueda revisar los carnes de vacunación con sus niños y puedan aplicarse las vacunas que tengan pendientes. Pero vamos a lograr unas coberturas de vacunación óptimas cuando la población busque de manera espontánea la vacuna. Como lo decía el doctor, hay mucha desinformación. Lastimosamente el programa ha sido víctima de su propio éxito, porque cuando la vacunación se hace de manera masiva, podemos controlar esas enfermedades transmisibles como el sarampión. El último caso que tuvimos fue en el año 1997. Entonces las nuevas generaciones no han visto casos de sarampión. No saben lo complicado que puede llegar a ser. Sin embargo, tenemos alertas en países cercanos como Costa Rica, Estados Unidos, y por el tránsito y viajeros, pues el riesgo es inminente. En cualquier momento, esperemos que no sea así, podríamos llegar a tener un caso de sarampión. Y recordemos que la transmisibilidad del sarampión es mucho mayor que la del COVID, es mucho más contagioso. ¿Cuál es la única forma en la que vamos a lograr poder contrarrestar esto? Con la vacunación. Si tenemos unas coberturas de vacunación altas, si tenemos nuestros niños y adultos vacunados, no vamos a poder llegar a tener un brote. Y eso es cuando las familias deciden vacunar a sus niños, ¿verdad? Porque en este caso, pues son los padres los que toman esa decisión. Entonces, si la población está anuente a la vacunación, toda jornada y toda campaña con nosotros, por supuesto que va a ser un éxito. En este momento, estamos con nuestro aliado Máximo y estamos optimistas, pues gracias al apoyo también de la señora ministra y de la señora presidenta, pues estamos muy respaldados en el programa para poder lograr, pues, estas coberturas óptimas que deseamos. ¿Cuál es la idea de Máximo? Máximo surge de una alianza, ¿verdad?, entre UNICEF y Disney. Es un personaje que está diseñado para ser amigable y poder acercar a los niños a la vacunación y que no tengan temor, ¿verdad?, y a toda la población por ser tan colorido, tan amigable y, pues, novedoso, ¿verdad?, en nuestro país. Ha tenido muy buena aceptación en los establecimientos de salud. Y si usted se lo puede notar, pues, el equipo estamos 100% con Máximo. ¿Identificados? Identificados, así es. ¿Por qué se lanza esta campaña de vacunación en esta temporada? Justo aprovechando poder promover la vacunación asociada a la influenza, que en el país se está distribuyendo en toda la red a nivel nacional a partir de abril y que ahorita ya justo marca el hito de donde ya todo el personal de salud, ¿verdad?, está listo y lista para poder distribuir, porque eso hay que mencionarlo, ¿verdad?, generalmente solo pensamos la vacunación de importamos la vacuna y la ponemos, ¿verdad?, pero detrás de esto hay toda una serie de esfuerzos que requieren muchos meses y mucha preparación logística a nivel de transporte, a nivel de cadena de frío, por ejemplo, porque cada vacuna tiene, por ejemplo, rangos de temperatura a la que tiene que estar, ¿verdad?, y si nosotros no respetamos eso, también después esa vacuna pudiera no ser efectiva. Entonces, cuidando todos estos elementos y también a nivel cultural, siempre se ha manejado en esta época, año con año, también viene con el tema del calendario escolar, ¿verdad?, que también tenemos que tanto toda la escolaridad pública y privada también está activamente en las escuelas durante esta época, tenemos cambio de estación. Entonces, han sido muchos elementos históricos y también esta preparación logística, entonces, que hace que generalmente durante este mes lancemos la campaña. Sin embargo, de nuevo recalcar, ¿verdad?, que las vacunas están en la disposición los 365 días del año para la población, ¿verdad?, en todos los centros de salud. Algo que sí pasa en la campaña es que en la campaña salen, ¿verdad?, los equipos de salud familiar, que también es de reconocer ese esfuerzo que se hace casa a casa por parte, por ejemplo, de los profesionales de enfermería y médicos, que ahí nosotros como Secretaría de Salud mencionamos, ¿verdad?, que ya estamos haciendo la mitad del trabajo, ¿verdad? Sin embargo, la otra mitad justo es la voluntad de la población de poderles abrir las puertas, de poder también llevar a los centros de salud a las familias, ya que nosotros hemos puesto a disposición, hemos hecho las inversiones en vacunas, pero ese otro paso sí le corresponde justo a las comunidades y a las familias poder corresponder también y de nuevo hacer el énfasis, ¿verdad?, que las vacunas son de ustedes. Ustedes, mediante sus impuestos, han hecho realidad que tengamos vacunas para cada niño y niña de Honduras y solo es que vayan a reclamarlas correspondientemente. ¿Y adultos de la influenza? Correcto, adultos de la influenza, adultos mayores y adultos sobre todo con enfermedades crónicas, son los que les de verdad decimos, por favor, váyanse a vacunar contra la influenza, porque son en esos casos particulares que la influenza también se puede complicar y tener cuadros más severos. Linsa, ¿dónde van a estar hoy en Tegucigalpa? Bueno, en Tegucigalpa hay diversas brigadas que se están desplazando casa a casa, también en puestos fijos donde hay mucho tránsito de personas y tenemos también las brigadas, por ejemplo, de acopio de Alonso Suazo, que ha desplazado para el centro cívico, es un ejemplo. Se están vacunando también los centros educativos, en las escuelas, en las instituciones universitarias. Entonces, realmente se han buscado puntos estratégicos donde podamos captar la mayor cantidad de población que quiera, pues, inmunizarse contra la influenza. Sí, aquí me dice alguien, yo todavía no me pongo la influencia y entiendo que el niño Mateo también. ¿Ven con Mayabuela los puntos? Sí, los puntos serían todos los establecimientos de salud que están destinados, ¿verdad? Todos. Y cada establecimiento de salud desplaza diariamente un número determinado de brigadas, que son los que van a andar casa a casa, tal y como lo decía el doctor. Importante nuevamente destacar la labor del personal auxiliar de enfermería, del personal profesional de enfermería y los médicos que, a pesar del clima tan imperante que tenemos en este momento y la bruma, se han puesto la camiseta y no han dicho que no y están saliendo casa por casa a vacunar toda la población que esté pendiente todavía de vacunación. Díganme, a la gente del interior del país que la está viendo en este momento, Cortés, Choluteca, Paraíso, Lancho, Atlántida, ¿cómo va a estar en esos departamentos? Bueno, de hecho, en Atlántida, Cortés, El Paraíso, Cotepeque, Copán, en todos esos departamentos se hicieron inauguraciones el día lunes, muy bonitas con todas las autoridades de cada departamento, alcaldías. Fue realmente un apoyo muy grande el que tuvimos y los despliegues de vacunación, incluso desde acá, desde el nivel central, los equipos se han desplazado a todo el país para apoyar a esta brigada. De igual forma, todos los establecimientos de salud están usando sus propios medios locales para promocionar en qué puestos van a estar día a día y qué establecimientos de salud van a estar desplazando brigadas. Entonces, solamente es que estén pendientes de sus medios de comunicación, de sus autoridades, porque se está promocionando la vacunación y se está saliendo casa por casa y que puedan recibir las brigadas. Doctor, ¿se tienen todos los insumos necesarios? ¿Todo está...? Totalmente, desde los establecimientos de salud, toda la red de frío está preparada. Se ha garantizado que en cada etapa del proceso la vacuna siga todas las normas establecidas para que al final sea un proceso también de colocación de calidad. Y por supuesto, todos los insumos asociados a la misma, porque hoy por hoy la Secretaría de Salud está destinando este año 828 millones de lempiras solo en el insumo vacuna, ¿verdad? Pero luego alrededor de este hay todo un insumo energía asociado a la cadena de frío, transporte que ha estado también, todas las regiones sanitarias tienen un sistema logístico asociado a este proceso de vacunas que trabaja, ¿verdad? Justo como el reloj y eso también hay que aplaudirlo y ha sido justo gracias a la experiencia ganada por el programa ampliado de inmunizaciones y por supuesto el personal de salud, ¿verdad? Que también desde su formación también, ese es otro elemento muy importante, se le va inculcando todos los procesos asociados a la vacunación en sus diferentes ámbitos, porque como sabemos cada vacuna también tiene su técnica de aplicación, cada vacuna también tiene sus recomendaciones y el personal de salud justo también está capacitado para poder dar todas esas orientaciones y hacer la aplicación según la normativa para que esta pueda ser efectiva. ¿Cuánta gente creen que van a vacunar? En este momento, digamos, la meta para influenza son 1.6 millones de personas y luego por cada una de las vacunas el país tiene metas anuales según la población objetivo de las mismas, ¿verdad? Pero de manera general, para todas las vacunas, independientemente del segmento de edad, se menciona que para que sean efectivas, para que nosotros no tengamos brotes como país o reaparición de algunas enfermedades, tenemos que manejar coberturas arriba del 95%. Así que ocupamos la colaboración de todas las personas porque solo con la colaboración y participación de todas las personas en general y por eso es que son importantes estas estrategias también de captación como máximo, ¿verdad? Es que vamos a lograr esas coberturas arriba del 95% y usted mencionaba el interior del país, Raúl, y creo que eso es de aplaudirlo, que muchas veces, más bien en el interior tenemos muchas mejores coberturas justo por esa cultura que ya existe, ¿verdad? Y esa llamaría yo como disciplina familiar y costumbre, ¿verdad? Ya asociada al proceso de vacunación que más bien es de irla manteniendo. Voy a ir a San Pedro Sula, ¿cómo está esto de la vacunación? Gerardo Ramos, adelante Gerardo. ¿Dónde se ubica Gerardo? ¿Dónde se ubica Gerardo? Gracias, licenciado. Sin embargo, es importante mencionar, licenciado, que las autoridades aquí en el norte de Honduras, las autoridades de salud brindaron detalles hace algunos días donde mencionaban que es angustiante y preocupante la situación porque las personas no están llevando a los menores de edad a vacunarse y según las estadísticas que habían brindado hace aproximadamente una semana, pues solamente el 25% de la población se ha vacunado y a estas alturas tendríamos que estar ya en un aproximado del 40% de personas vacunadas. Ellos han hecho el llamado a la población en general, principalmente la ciudadanía sanpedrana, para que se acerque a los diferentes centros asistenciales, inclusive han realizado ya diferentes campañas en algunos sectores importantes de la ciudad de San Pedro Sula, donde hay bastante población, para que los padres de familia se acerquen y puedan vacunar a sus hijos. El objetivo, como ellos mencionan, pues es precisamente combatir algunas enfermedades que afectan a los menores de edad. Nosotros estaremos aquí, licenciado, esperando a miembros de salud de este centro de salud, valga el juego de palabras, para poder ampliar con detalles de qué es lo que se espera para este día y hacia dónde se estarán dirigiendo aquí en la capital industrial para llegar a las puertas de los hogares sanpedrano, licenciado. Luego haremos otro contacto. Voy a hacer una pausa comercial. Ya están listos aquí los compañeros que se van a vacunar también y para que ustedes tengan conocimiento cómo va a ser esta jornada de vacunación. Ya volvemos. Bien, vamos a empezar la jornada de vacunación aquí entonces, Fernando. Bien, muchas gracias, licenciado. Aquí estamos. Mire, tenemos casa llena aquí. La gente rapidito la escuchar y al ver que anda el personal de salud para esta jornada de vacunación, han venido rápidamente. Cuéntenos cómo es todo este proceso de vacunación. ¿Su nombre, amigo? Wilson Matamoros. Bueno, más que todo comentarle la delicadeza que conlleva, pues, es el manejo de la vacuna. Nosotros somos encargados de la cadena de frío y el almacenamiento de la misma. Comentarle que el proceso mismo para que se lleve a la aplicación de cada una de las dosis es una parte bien compleja desde el fabricante hacia el momento de la aplicación, porque tenemos muchos procesos los cuales conlleva almacenamiento, las recepciones de vacunas y dentro de todo este proceso la cadena de frío tiene que estar cubierta. Podemos ver, pues, los termos que almacenan la vacuna. Estos mismos llevan dentro de ellos sus paquetes fríos para cuidar la cadena de frío de la misma. Entonces, comentarle, pues, sobre cada uno de los procesos que conlleva, son transporte, almacenamiento. Podemos ver los termómetros que son utilizados para corroborar que cada una de las vacunas estén en su almacenamiento y con las temperaturas adecuadas. Sí, bueno, y toda esta movilización la hacen en distintos puntos donde estén vacunando a nivel nacional. Claro, claro. Nosotros quiero comentarle que, pues, nosotros, el almacén central, el almacén nacional de biológicos, el que se encarga del abastecimiento de toda la vacuna está en Tegucigalpa, pero tenemos puntos estratégicos como ser Cortés, Copán, Atlántida, Comayagua, los cuales son centros de acopio. Nosotros le llamamos centros de acopio a los almacenes que son para abastecimiento de los departamentos más cercanos a ellos. Como darle un ejemplo, el almacén de Cortés abastece el departamento de Lloro, Santa Bárbara. Entonces, son puntos estratégicos y dentro de los mismos también tenemos encargados de almacenes que se aseguran de que la vacuna esté almacenada correctamente. Bueno, vamos a ir rápidamente entonces aquí con René Amaya. ¿Está listo? Ya tiene su brazo descubierto desde hace algún momento. Sé que René tenía un coctel de vacunas. Un coctel de vacunas. René, ¿cómo se siente? No, bien, bien. No sé si me siento ruso o me siento gringo, pero yo tengo dos Sputnik y tengo dos Pfizer y la Vivalente. ¿Sí? ¿Ese tiene Sputnik y qué otra te pusiste? Pfizer y la Vivalente. Debe continuar, perdón, disculpen la intervención, pero debe continuar con su esquema de Vivalente Pfizer, ¿verdad? Ya no debe colocarse nada. En el tema de COVID-19, pero ahorita se va a poner, ¿usted está buscando? Sí, no, ahorita siempre, todos los años nos ponemos esta la... ¿La Influenza? La Influenza, sí, porque es muy buenísima. Yo creo que un llamado a toda la población para que asistan a los centros de salud a ponérsela a la Influenza, más ahorita que hay esta gran cantidad de contaminación. Licenciada, ¿cómo se llama? Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es este proceso? Hay muchos pacientes que se le ponen nerviosos. Sí, buenos días, mi nombre es Dilcia Benítez. La vacuna que estamos aplicando es la Influenza, que es la de la gripe. Uno siempre le explica al paciente, ¿verdad? Si está bien sanito, si no tiene gripe, tos, respire profundo, y se le explica también que tiene que, si tiene algún malestar, presiónese sin hacerse masaje, solo presión. Se le explica al paciente, si tiene... Pero no se mueva. Le explicamos al paciente las consecuencias que puede traer la vacuna, lo que es el malestar general, ¿verdad? Si le duele mucho el brazo, ponerse pañitos de agua al tiempo, no hacerse masaje, el malestar le puede durar de dos a tres días, ¿verdad? Sí. Bueno, usted decía, René, que ya se la ha puesto, ¿no le ha dado? Sí, no, 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 uy, pura vida. Que vengan todos ahorita los compañeros a ponérsela, porque entre más vacunas estemos vamos a estar más sanos, y vamos a trabajar más, y no pregúntele al comandante por allá. Sí, doctor, para después unirse, traigan a las muchachas y a los muchachos de hoy estudié, a los de venta. Aprovechemos aquí que tuvieron la gentileza de aceptar la invitación a la gente de salud pública. Doctor, explíquenle a la gente la importancia de esas vacunas, porque uno algunas veces tiene temor, la verdad, de ponerse o no una vacuna. Sí, en particular con la de la influenza, en el marco de la pregunta, también mencionar de que no hay contraindicación, ¿verdad? Por haberse puesto otras vacunas. La única contraindicación, y se evalúa en el momento también, es por si la persona anduviera tal vez alguna sintomatología en ese momento, pero justo el personal médico o personal de enfermería va a evaluar si la aplica o no, si es algo más alérgico, por ejemplo, la podría aplicar, ¿verdad? Y en el caso de la influenza, particularmente sí hacer ese énfasis, ¿verdad? Si no nos aplicamos la vacuna de la influenza, esta enfermedad puede progresar a cuadros mucho más complicados, como ser la neumonía, ¿verdad? Y justo en esas poblaciones que, así como en COVID-19, teníamos poblaciones que eran más vulnerables a esta enfermedad, igual pasa con la influenza. Las personas, digamos, enfermas crónicas, esas personas adultas mayores que nos están viendo en la casa, si no aplicamos este tipo de vacunas, y ese es el principio fundamental de la vacuna, ¿verdad? Vamos a tener, en el caso de la influenza, cuadros mucho más complicados, asociados ya a procesos que nos pueden llevar a una hospitalización, ¿verdad? Mientras que una vacuna, por ejemplo, y pasaba también con la COVID-19, pudiéramos desarrollar en algunos casos la enfermedad, pero van a ser cuadros muy leves, o en el mejor de los casos no desarrollarla, ¿verdad? Que justo la mayoría de población que se vacuna no desarrolla ningún tipo de enfermedad, esto pasa en la mayoría de las vacunas, y justo cuando relacionamos esos efectos adversos, que al final, ¿cuál va a ser el efecto adverso de la vacuna de la influenza? El dolor en el hombro, por ejemplo, como lo han mencionado, tal vez una fiebre bien leve, pero no vamos a terminar en hospitalizaciones, o no vamos a terminar en incapacidades, porque también hay que verlo, ¿verdad? En la parte de la economía, y justo las vacunas se ha visto, ¿verdad? Que cuando las aplicamos también, mejora también todo el panorama también económico y social. Bien, ya en un momento vamos a presentarles a Máximo, el gladiador, El que se llamaba, el de la película del gladiador. Correcto. Sobre eso de las vacunas, licenciada. Bueno, la verdad es que queremos transmitir las buenas noticias también a la población. Recientemente el programa ampliado de inmunizaciones, en este año 2024, se hizo la introducción de la vacuna contra la varicela, que anteriormente solo estaba disponible a nivel privado, y sabemos que las vacunas tienen un costo elevado. Bueno, nuestro gobierno vio a bien poder brindar esta vacuna de manera gratuita, por lo que la tenemos disponible en todos los centros asistenciales a lo largo del país, para los niños de 15 meses, para que los papás puedan acudir y puedan vacunar a los bebés. Entonces, los niños de 15 meses, es la población objetivo para la vacuna contra la varicela, que ya está disponible. Claudia Rivera, aquí en Tegucigalpa. Claudia, buenos días. Buenas, fíjense que estaba escuchando yo las estadísticas, sí, a boca de jarro, como dicen, de un muchacho que anda entrevistando en los centros de salud, y decía que no está alcanzando ni el 40% esperado en esta jornada de vacunación. Entonces, yo le voy a decir mi opinión, ¿verdad? Una de las cosas que creo yo que puede estar afectando que la gente no busque vacunarse es la desinformación, ¿verdad? Después del COVID y las aplicaciones de esas vacunas, que no fueron éxitos de otros fracasos, nosotros vemos mucha reticencia de la población para vacunarse. Por ese montón de información de que son las vacunas, inyectan cuestiones conspiranoicas para erradicarle a la población mundial, y no sé qué cosas más, ¿verdad? Uno de que la gente tiene desconfianza, que cuáles son los principios ahí que lleva la vacuna. O sea, aparte de no llevar lo que sirve para prevenir la enfermedad, si tiene aditivos de otras cosas ahí. Pero yo que hace 30, 40 años, yo me acuerdo que el país arrancó en el país con una gestión que hizo la OPS en 1978. Aquí el gran protagonista, el maestro, pues, el doctor Enrique Aguilar Cerrato, a quien merece todo mi respeto y mi cariño. Entonces, otra cosa también, la inseguridad, ¿verdad? Estas personas que están vacunando ahí, sería bueno que se les preguntara la manera en que la gente puede identificar que son ustedes y no son personas haciéndose pasar por gente personal de salud, se les abre la puerta y ocurre cualquier barbaridad. Y si ellos están siendo protegidos y acompañados por una autoridad de tipo policial o militar, para que no les vaya a pasar nada, ¿verdad? Porque hoy estamos viendo que ellos pueden estar ingresando a colonias que son altamente peligrosas. Entonces, yo le agradezco el espacio que me han dejado hacer estos comentarios. Buen día y los felicito por esa noble labor. Le voy a decir, doña Claudia, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos y se los mencionaba la licenciada y el doctor. Y Canal 11 hace esto. El Ministerio de Salud no está pagando lepira por esto. Lo hacemos por servirle a la población para que la gente se informe y de esa manera nosotros contribuir a los hondureños. Eso de la influencia es terrible. ¿Cuándo fue el mundial? En el 2022, ¿verdad? Yo venía del mundial y caí en Miami y iba en un parqueo y sentí que como que se me quebraba el cuerpo. Me tuve que meter al carro y recostarme. Y me había dado influencia. Allá me detectaron que tenía influencia. Yo al terminar el programa me voy a vacunar porque es duro eso. Y como dice el doctor, yo padezco de los bronquios. Gracias a Dios me traté allá. Seguí el tratamiento aquí. Pero la influencia es duro esa enfermedad. Doctor, lo que decía la señora. Sí. Ahí estamos en San Pedro Sula también. Ahí teníamos las tomas desde San Pedro Sula también. Qué bueno que la gente vaya a vacunarse, vacune a sus hijos. Sobre lo que ella decía de ese problema cuando la pandemia es cierto, pero los ministerios de salud de todos los gobiernos siempre ponían este tipo de campañas de vacunación y eran un éxito. Hay que hacer eso. Hay que ir a vacunarse. Sí. No, en primer lugar aclarar que en este momento, al primer trimestre, según la información que hemos tenido, se han alcanzado las metas asociadas a la vacunación. En el marco de la campaña todavía sería muy prematuro, ¿verdad? Mencionar no hemos alcanzado metas ya que recién el día lunes tuvimos el lanzamiento y justo en el marco de lo que la televidente plantea, muy cierto, hay toda una disputa, la llamo yo, ¿verdad? De la información justo en el mundo digital, pero justo al final la evidencia es la que tiene que prevalecer, Raúl. Creo en ese respecto, aún en el marco de COVID, yo creo que justo la evidencia, ¿verdad? Es la que ha prevalecido en el sentido de que después de todas estas cohortes de vacunación que hemos tenido, justo hemos tenido efectos positivos, ¿verdad? De que ya no tenemos casos de COVID grave, ya no tenemos la misma incidencia asociada a COVID-19 que se tenía previo a la época de la aplicación de las vacunas. Sin embargo, sí es de reconocer que hay muchas, muchas campañas de desinformación, pero a mí me gusta usar la analogía ahorita con el cambio climático, ¿verdad? Con el cambio climático, con el calentamiento global pasó mucho. Había mucha gente en el mundo digital diciendo que el calentamiento global no existe, ¿verdad? O es un mito, o es, ¿cómo es que se llama? Una creación para manipularnos, pero creo que ahora, justo en el ambiente que estamos viviendo actualmente, ya no es para nadie desconocido, ¿verdad? Que justo la evidencia nos decía que el calentamiento global es una realidad, ¿verdad? En el marco de la evidencia, lo mismo ha pasado en las distintas épocas con el tema de las vacunas, ¿verdad? A pesar de que tenemos algunos grupos de, o personas desinformando, siempre al final la evidencia nos ha dicho que las vacunas son efectivas, son seguras, y nos dan protección en todos los ámbitos. ¿Y usted? Sí, para ampliar y pues agradecer también la llamada de la persona que nos trasladó sus inquietudes, confirmarle que efectivamente las brigadas que están desplazadas a lo largo del país cuentan con el apoyo necesario por parte de las instituciones militares y policial, que nos han brindado su apoyo desde siempre realmente, que han sido muy anuentes para colaborar en acompañar las brigadas en los lugares que sabemos que son pues un poco más complejos su acceso. Lastimosamente, pues es una realidad que vivimos en nuestro país y hay que tomar las medidas al respecto. El otro aspecto que le preocupaba de cómo las personas pueden identificar que el personal de salud pues sea auténtico y que no se preste a otra situación, mencionarle que el personal va a andar debidamente identificado, ya sea con la nueva campaña de comunicaciones con el personaje de Máximo, o van a aportar su uniforme completo con su carnet de identificación de la institución a la que pertenecen. Si son estudiantes de algún establecimiento de salud, también deben de andar debidamente identificados y sabemos que esto debe de hacerse así precisamente para evitar cualquier situación que se pueda dar, que abone a que la población desconfíe de esta brigada. Como decía el doctor, tal y como lo hemos tratado de explicar en este programa, el programa Valga la Redundancia Ampliado de Inmunizaciones es un programa complejo con 12 componentes dentro de su estructura, dentro de ellos la cadena de frío que también estaban mis compañeros explicando aquí una parte de lo que consiste, pero es toda una logística. Saber que se cuida desde la conservación de la vacuna, su traslado, su aplicación y que las vacunas se están manejando de una manera adecuada con todos los estándares de calidad que son seguras y como dice nuestro eslogan de la campaña, las vacunas pues salvan vidas y dan protección. Parte de eso es nuestra campaña con Máximo para poder quitar esa imagen que tiene la población de que son erróneas. Mire, cuando habla de ese Máximo, viera cómo le pone el rostro. De orgullo, ¿verdad? De alegría. Ahí está Máximo, ven. Va Máximo. Fóqueme a Máximo ahí. Ahí está. Ahí está Máximo. ¿Ya? Que estoy vacunado ya. ¿Quiere que le presentemos a Máximo? Tráigalo. Sí. Y va a hablar, pero hay que ponerle un micrófono. Bueno, no habla tanto. Máximo, que nos dé la mano. Correcto, sí. Máximo, venga para acá pues. Sí, es que se emociona la licenciada Jéssica con Máximo, que es la... Por ese lado de Máximo, aquí ven. Es el símbolo de la campaña. Correcto. Es la mascota, es nuestra imagen de la campaña, de la nueva gran campaña de comunicaciones. Pase Máximo. Aquí ven. ¿Qué tal Máximo? Él es el símbolo de la campaña. Es correcto. Sí, de nuestra nueva campaña de comunicaciones, precisamente para lograr ese acercamiento con la población, ¿verdad? Como lo dijo el programa, pues ha sido histórico, con referente en el país, con coberturas ideales. ¿Cómo, cómo? Y queremos recuperar, pues, esa parte. Que aguante Máximo, hija, de toda la campaña. ¿Dónde va a andar Máximo hoy? Bueno, hoy va a andar en diferentes establecimientos, incluso va para Francisco Morazán, a hacer a Cedros, a Santa Lucía. ¿Los municipios cercanos? Va a los municipios cercanos, pero también hoy va a estar en Atlántida, en Copán, ¿verdad? Se está desplazando por todo el país para hacer las inauguraciones también de la jornada. ¿Y cuántos Máximos tiene? Porque... Tenemos... No lo va a quemar con tanto viaje. Tenemos para resolver, ¿verdad? Las giras, la agenda. Está muy apretada de Máximo. Bien, voy a hacer una pausa. En un momento regresamos para que ellos expliquen cada una de las vacunas que van a poner a la población hondureña. ¿Un millón, quinientas mil? ¿Un millón, seiscientas sesenta y seis mil, setecientas dosis de influenza disponibles en todo el país? Bien, una pausa y continuamos desde la entrevista. ¿El paciente con dolor de espalda? Pase, por favor. Ese dolor de espalda es causado por mala postura y estrés. Pero para eso le recomiendo Dolo Neurobion N. Que con su fórmula de diclofenaco y vitaminas B le brinda triple acción para el alivio del dolor e inflamación. ¡Suscríbete! 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 Acidez, indigestión o diarrea. Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto Bxmol que cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. ¡Suscríbete al canal! Pensamos en ti. Stay Express, tu mejor opción de descanso. Encuéntranos primer nivel de llegadas a Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua. Stay Beauty, nuestro salón de belleza en donde puedes aprovechar mientras estás en el aeropuerto. Sabemos que piensas diferente. Porque esa es la mejor forma de crecer. Y es que durante 50 años hemos sabido que todo es posible. Sabemos de historias familiares, de momentos únicos, de recorrer el mundo. ¿Sabes algo? Los verdaderos sueños no tienen límite. Y son más grandes cuando se logran desde el corazón. Porque pensar diferente no es ir solo por tus sueños. También es ir por la felicidad de los tuyos. Banco Ficenza. 50 años conociendo lo que te importa. Eres el capitán de tu destino. Abraza el viaje porque la prosperidad está a tu alcance. Descubre Próspera Sede, el epicentro del éxito en Honduras. Creamos un ambiente donde el talento local y las mentes creativas dan forma a una nueva tecnología y empresas. Ya no es necesario ir lejos de casa para perseguir tus sueños. En Próspera Sede creamos oportunidades. Hondureño llegó el momento de abrazar la prosperidad. Por más inversión, más empleo y más seguridad en Honduras. Próspera Sede. ¿No has pagado tus impuestos? No te preocupes. Tenemos amnistía y descuentos por pagos al contado y arreglos de pago de hasta tres meses. Si pagas antes del 31 de mayo, el 7% de descuento. Y si pagas hasta el 30 de junio, el 5% sobre tu obligación principal. La amnistía es válida para el total de tu deuda generada hasta el 1 de diciembre de 2023. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Este mes con Electra, mamá vive mejor. Refrescale la vida a mamá, regalándole la refri que tanto quiere desde 102 lempiras semanales. O su aire acondicionado desde 124 lempiras semanales. O la estufa nueva a gas de 51 lempiras semanales. Llévatelo todo al crédito de Banco Azteca y participa por regalos inolvidables para mamá. Electra, en tienda y en línea, tu familia vive mejor. Honduras es un país que tiene todo tipo de usuarios de Internet. Desde el gamer que hace que su diversión vaya a 300 kilómetros por hora. O la que siempre está conectada y se convierte en tendencia. Y el que tiene todas las plataformas de streaming para ver películas y series. Hasta la emprendedora 24-7 que no para de crecer. Porque Honduras es el país que lo tiene todo, necesito un Internet que lo tenga todo como Cable Color. Contrata ya en Internet con mejor velocidad, mayor cobertura y los mejores precios. Cable Color, el Internet más rápido de Honduras. No te perdás la repetición de Yo me llamo todos los domingos a las 7 de la noche, solo por el 11. Yo me llamo a Honduras, segunda temporada, 7 de la noche, solo por el 11. El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el territorio hondureño. Desde Estados Unidos, la Copa América 2024 y el 11, con derechos exclusivos. Le trae a sus aficionados los partidos sin ningún costo extra. ¡Vivir la Copa! ¡Vivir la pasión! Solo por el 11 Bien, continuamos en la jornada de vacunación. Ya está mi compañero Julio Zelaya y está Pamela también. Los compañeros siguen haciendo la vacunación. ¿De dónde te ganiste, Pamela? ¿Dónde estabas? Aquí está el micrófono. ¿Dónde está? Pues a ustedes jóvenes han llamado a los jóvenes ahí para que se vacunen. Le decía yo a Julio y es de gratis. Estamos bien. Aprovechar que están vacunando porque y más ahorita, Lick, que se está dando bastante esa situación de las enfermedades respiratorias. Entonces, como decíamos, es gratis. Así que todos los compañeros que se ven aquí al estudio a vacunar, ya tenemos fila. Aquí tenemos todos que ya están listos para vacunarse. Unos con miedos por temor a la vacuna. Un poco preocupados. No, Ale, nada que ver. Pero sí, agradecidos por la oportunidad. Realmente es importante. Hay influencias que ya me han pegado a mí, que han sido más fuertes que el COVID inclusive. Y creo que la gente subestima lo grave que puede ser un virus de estos. Que nos ha venido azotando desde antes del COVID-19. O sea, la influencia ha estado por años y la gente todavía subestima el impacto que nos puede ocasionar en nuestra salud. Entonces, sí, si tienen la oportunidad, aprovechen. De verdad, aprovechen. No importa qué tan jóvenes se sientan. No es cierto. Les puede afectar gravemente. Aquí está Ana Karina también. Mira, Lick. Un mensaje a Ana Karina. Allá ante la cámara. Hola, mucho gusto. Sí, nos motiva a que se vengan a vacunar, ya que es importante para nuestra salud el poder vacunarnos, ya que eso nos puede beneficiar en el futuro y así no estar tan enfermos de gripe. Bien, gracias. Voy a hacer una ronda. Voy a ir con Gerardo, que está en el Centro de Salud Miguel Paparaona en San Pedro Sula. También tengo a Giovanni Villalobos en el Centro de Salud en Villadela. Gerardo en San Pedro Sula, en el Centro de Salud Miguel Paparaona. Gerardo Ramos. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, licenciado. Efectivamente, seguimos en el Policlínico Miguel Paz Barahona de San Pedro Sula, aquí en el barrio Medina. Ya hemos dialogado con las autoridades. Nos atendió la directora del Policlínico, Orquídea Murillo, quien ha brindado detalles sobre los avances que se han dado en estos últimos dos días en cuanto a las vacunaciones en este sector del país. Al parecer, la afluencia de personas ha incrementado un poco en estos últimos dos días. Sin embargo, pues, nos han mencionado de que no ha sido justo y necesario por parte de la ciudadanía de la ciudad de San Pedro Sula. No han llegado como se esperaba y por esa razón nuevamente están haciendo un llamado y se han realizado también algunas rutas donde ellos estarán visitando a la población sanpedrana. Hasta el momento, lo que se maneja es que hoy estarán en el sector de las Lomas del Carmen, de la capital industrial, y también se estarán ubicando en la Sandoval Sorto de San Pedro Sula. El llamado es a los niños, a las embarazadas y a los adultos mayores. Por ahora, pues, los mensajes que nos han brindado a través de Canal 11 es que las vacunas son gratis. Es importante mencionarlos. Hay personas que no llegan a los centros asistenciales por el temor de que les cobren, pero ya hemos confirmado de que la atención es gratuita. Las vacunas son gratuitas, licenciado, amigos televidentes. Y las que se estarán poniendo en San Pedro Sula son en contra de la poliomilitis, sarampión y rubiola, por ahora. Pero se estarán ampliando en los próximos días y, por supuesto, que nosotros estaremos brindando los detalles, licenciado, a través de los diferentes informativos de Canal 11. Y por ahora mencionarle también de que la ofensa de personas este día ha estado aumentando según los detalles que nos han brindado. Hacemos el llamado, entonces, a los sanpedranos para que se acerquen aquí al policlínico del Miguel Paz Barahona, donde estarán aproximadamente hasta las 2 de la tarde debido, pues, a las altas temperaturas. No se estarán extendiendo como en otras ocasiones que se atienden a las personas hasta las 4 y media o 5 de la tarde. Esta es la información que le puedo compartir, licenciado. Estaremos muy atentos aquí para poder ampliar con mayores detalles. Gracias. Don Fabio Mejía. Don Fabio, disculpas. Buenos días, don Fabio. Buenos días, licenciado Raúl, y gracias al Canal 11 por la oportunidad. Mi pregunta es puntual. Yo estuve el lunes y me vacuné para la influenza. Yo soy adulto mayor. Y pregunté que si podía llevar ya dos niños que tengo, una de 5 años y el otro de 9. Y me dijeron que no había vacuna para ellos de la influenza y tampoco para el COVID. Mi pregunta es si ya existen de las dos o no y cuándo. Por favor, licenciado Raúl. Sí, gracias, don Fabio. Doctor. Sí, don Fabio se mantiene en línea, si nos pudiera decir dónde. Ya que sí hemos tenido un despliegue nacional, sin embargo, pudiéramos tener algunas situaciones en las cuales el insumo pudo haber tenido algunas dificultades para dar seguimiento al caso. Porque como lo hemos mencionado, en la totalidad de los más de 1.400 centros de salud a nivel nacional se ha brindado la directriz para dar total apertura. Sin embargo, pudiéramos tener algunos incidentes que también el programa ampliado de inmunizaciones está justo haciendo un monitoreo para ir afinando estos primeros días. Don Fabio. Sí, en el Alonso Soazo. Allí fue donde estuve y me vacunaron a mí, a un hijo mayor también. Y luego pregunté, pues como lo que le recalco, por el niño, la niña de 5 años y otro de 9. Y me dijeron que para ellos no había. La pregunta es que ya existe para llevarlos a vacunar. Sí, bueno, para ampliar la vacuna para estos grupos de edad, que ellos son menores de edad, para población objetivo se buscan los niños que tienen alguna comorbilidad, ¿verdad? En este caso, si los niños de 5 y 9 años son niños sanos, en este momento no les correspondería dosis de influenza. Pero vamos a hacer igualmente el llamado para verificar este dato. Sí, está dirigida a los niños de 6 meses a 11 meses que tienen sus dos dosis de aplicación, esa es en general, y también para los niños hasta los 23 meses de edad son población objetivo para influenza. Es importante. En el caso del rango de edad que él menciona, sí hay vacuna, pero para los niños que tienen alguna comorbilidad. Probablemente le hicieron la consulta de que si sus niños estaban sanitos y no padecían de nada, porque, y él les dijo probablemente que sí, por eso le dijeron que no había vacuna. Pero de igual forma vamos a hacer la investigación. ¿No hay para estas edades? Si no tiene una comorbilidad en este momento, no, ¿verdad? Está para los niños de 5 y 9 años. ¿Y el COVID? Y 8 años, sí. COVID bivalente se la puede aplicar para los mayores de 11 años. Está disponible también en todos los centros especiales. No, estoy preguntando para la niña de 5 años. Para la niña de 5 años, en este momento no hay COVID. Correcto. Correcto. Ok. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, don Fabio. Gracias. Me dice el precandidato del Partido Nacional, el licenciado y actual diputado Jorge Zelaya Munguía, que viene para acá a vacunarse. Bienvenido, don Jorge Zelaya. Giovanni Villalobos está en el Centro de Salud de Villadela. Giovanni, adelante. Gracias. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, como usted lo da a conocer. Ya hace un buen rato han comenzado con este proceso de vacunación y hemos estado aquí en este sector. ¿A qué persona va dirigida esta vacunación? Hemos visto que han atendido a varias personas. Muy buenos días al pueblo hondureño, a ustedes. Estamos desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Comenzando a vacunar con lo que es la vacuna de la influenza para las personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y niños de 6 meses en adelante. Hemos visto bastantes adultos mayores y jóvenes también. Sí, sí. Ha respondido a la población con lo que es la vacunación, ¿verdad? Y lo seguimos incitando a que sigan visitando los centros de salud, ¿verdad? Para que se vengan a vacunar. Hay bastantes casos, ¿verdad? De esas gripes que están molestando mucho. Entonces, estamos invitando a la población para que ellos vengan a vacunarse. Comenzaron a las 7 de la mañana. ¿Qué van a estar atendiendo? A las 2 de la tarde, de 7 a 2 de la tarde. Bueno, incluso quedan compañeros de la jornada de la tarde que ellos también quedan cubriendo lo que es la vacunación. ¿Están bien equipados? Gracias. Estamos con todo el tiempo para nuestro pueblo, ¿verdad? Aquí les están esperando, aquí en el centro de salud Villa Adela. Muy conocido, por cierto. Así es, muy conocido, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, el personal de enfermería, médicos y todos esperando los. Reiteramos, ¿qué vacuna están aplicando? Estamos aplicando lo que es la influencia y tenemos también todo lo que es los de país, ¿verdad? Toda lo que es la vacuna sostenida. El licenciado es lo que se está aquí desde las 7 hasta las 2 de la tarde. Estarán vacunando aquí en el centro de salud de Villa Adela, que queda precisamente en la... Gracias, Giovanni. ...conocer a los invitados. Gracias, Giovanni. Si me va explicando un poco cada una de las vacunas. Sí, me gustaría también hacer un llamado para la población de San Pedro Sula, que estaba también consultando en qué lugares podían adquirir o podían vacunarse. En todos los centros de salud están en Miguel Paz Barahona, en Fesitrán, en Calpules, en la Ribera Hernández, en el Carmen, en San José de Boquerón, en Santa Marta del Merendón, en Las Palmas, en San Antonio de Chamelecón, en Chamelecón, en Cofradía, en Brisas del Valle, en Naco, en Buenos Aires del Merendón. Y hoy hay brigadas desplazadas en Lomas del Carmen, en Locotillo y Colonia Sandoval, ¿verdad? Están las brigadas también desplazadas que están casa a casa para que puedan, pues, recibirlas y también asistir a estos centros asistenciales. Aquí en MDC, en el Distrito Central, pueden acudir a los 64 centros de salud disponibles, los hospitales, el Materno Infantil, el Hospital San Felipe. También tienen sus puestos de vacunación disponibles para que puedan desplazarse en todas las instituciones del país. Doctor. Sí, en ese marco me gustaría enfatizar un poco en el esquema de vacunación con las vacunas más recientes, ¿verdad?, que son las que la población todavía tal vez no está tan adecuada a poder llevar a sus familias a aplicárselas. Hacer mención, por ejemplo, de la vacuna de la varicela, que nuestro objetivo es justo poder eliminar, ¿verdad?, los casos complicados asociados a esta enfermedad, también los días de incapacidad que producía esta enfermedad y que ahora se aplica de manera gratuita en el nivel público a los 15 meses de edad, ¿verdad? Porque tal vez las madres y padres de familia ya tenían la programación de ir a los 3, 6, 12 y 18 meses, pero ahora tienen que agregar una visita más a los 15 meses, ¿verdad? Y de nuevo mencionarle a la población que en esa visita igual pueden aprovechar para tener una consulta de control con su niño o niña, que ahí le hagan también la evaluación nutricional, por ejemplo, evaluación en general de cómo está y ahí mismo le puedan aplicar esta vacuna contra la varicela y que logremos hacer también con la varicela lo que hemos logrado con el sarampión, ¿verdad?, de disminuir en primera instancia todos los casos complicados, pero después también ir disminuyendo todos los brotes asociados a la enfermedad. Y una segunda vacuna que también me gustaría mencionar es la vacuna del VPH, ¿verdad?, del virus del papiloma humano, porque justo esta nos brinda el objetivo, ¿verdad?, de poder eliminar, si lo vemos esto a varias veces, una enfermedad que es perfectamente prevenible, Raúl, digamos mi abuela, por ejemplo, falla de cervix, si ella hubiera oportunidad que ahora esta generación, por ejemplo, de adolescentes tiene, justo podemos prevenir la aparición de cáncer de cervix porque esta vacuna previene contra esos cepas de virus que causan este cáncer. Entonces, si nosotros cumplimos las metas en esta generación asociadas a cáncer de cervix, podríamos decir en 20, 30, 40 años que ese cáncer ya no es un problema para Honduras y se aplica justo a los 11 años de edad en este momento para las niñas, ¿verdad?, que justo esos 11 años de edad es justo para poder intervenir antes que en la adolescencia se inicie la actividad sexual, ¿verdad?, que es el factor de riesgo justo que expone a este virus. La gente está preguntando si van a hacerlo también, si van a ir casa a casa, en centros de salud, pero que si van a estar en escuelas o en centros comerciales, pregunta la gente. Correcto, efectivamente, se va a estar en los centros educativos, en las escuelas y también se van a estar en grupos, en lugares de mucho tránsito, como centros comerciales, plazas, parques, todo donde podamos captar la mayor cantidad de población. Para ampliar un poquito lo que mencionaba el doctor sobre la vacuna del BPH, también darles la buena noticia a la población que el rango de edad de aplicación de esta vacuna se amplió en este año, anteriormente la administrábamos solo a las niñas de 11 años y 12 años y tenían comorbilidad y actualmente el rango de edad es de 11 a 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si su niña no pudo vacunarse cuando tenía 11 años o 12 años, todavía puede aplicarse la vacuna a los 13, 14 y 15 años con dosis única. Si ya se vacunó cuando tenía 12 años, no tiene que colocarse ninguna otra dosis, pero si todavía no se la ha aplicado, estamos haciendo la búsqueda de esas niñas para que puedan inmunizarse con BPH hasta los 15 años. Recordemos que el cáncer de cervix es una de las principales razones de muerte en las mujeres en nuestro país, es un gran costo para la salud pública también de nuestro país y la vacuna contra el BPH es la única profilaxis que existe para prevenir este cáncer. No tenemos por el momento otra, así que la vacuna contra el BPH es indispensable para todas las niñas, adolescentes y también se aplica en las escuelas, ¿verdad? Así que cuando van a las escuelas, pues se la pueden aplicar de la mano con la toxoide tetánico, ¿verdad? Que es el tétano que nos pusimos todos cuando teníamos 11 años, que nos va a prevenir pues de que nos podamos contagiar cuando tenemos pues una herida o otro tipo de contagio. Los compañeros de producción me notaron aquí, muchas personas le temen a la vacunación de la influenza porque señalan que después les da gripe. ¿Qué decirle a los hondureños que no quieren aplicarse esa vacuna? Que hagamos, pongamos la balanza, ¿verdad? Que a veces sí podemos tener dolor en el hombro, por ejemplo, que es la reacción adversa más común, puede dar una ligera fiebre esta vacuna, pero pongamos eso sobre la balanza a tener un cuadro más complicado, ¿verdad? Que nos saque del trabajo cinco días, un cuadro también que nos pueda llevar a la hospitalización si se desarrolla una neumonía, entonces que lo miremos como algo relativo. Si un dolor de hombro de un día, ¿cómo es que se llama? Versus, por ejemplo, caer con una neumonía o con fiebres ya de 39, 40, que son muy incapacitantes asociadas a la influenza, entonces ese sería como el mensaje más contundente, ¿verdad? Pongamos la balanza, las vacunas son seguras, mencionar, como lo decía también el colega, además de toda la logística atrás que lleva esto, cada vacuna para que llegue al esquema han sido 5, 10, 20 años de investigación y ensayos, ¿verdad? Que se han hecho para decir que son seguras, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que es algo que, digamos, la de COVID fue una excepción porque se invirtió muchos recursos, pero la mayoría de vacunas han sido 10, 20, 30 años de investigación, algunas como las nuevas del dengue que están apareciendo han sido más de 40 años de investigación acumulada para nosotros poder decir estas vacunas son seguras, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener la confianza justo en esta seguridad porque ha habido un proceso muy responsable tanto para la creación de la vacuna y después, como lo han explicado los y las colegas, para su aplicación. ¿Qué otro tipo de creencia debería eliminar la gente sobre esto de aplicarse vacunas? Bueno, aparte de que la gente asocia la vacuna con el dolor, ¿verdad? De la aplicación, recordemos que ese dolor es pasajero, que usted puede ingerir acetaminofén y se coloca también medios físicos para eliminar eso. Adicionalmente, es lo que mencionaba el doctor, dice, me voy a vacunar y me va a dar la enfermedad. Recordemos que la vacuna lo que hace es que yo logre tener una inmunidad y la desarrolle hacia esa enfermedad a la cual está dirigida, para que cuando yo esté en contacto con ella, o bien es cierto, no me contagie, o si lo logro o si me contagio, sea de una manera mínima, ¿verdad?, con síntomas mínimos. Entonces, la desinformación definitivamente tenemos que irle erradicando. No se inyectan otros virus raros en las vacunas, no le van a poner un chip cuando la vacunan, que recuerdan que eso se decía mucho cuando la vacuna del COVID, ¿verdad?, que le ponían algo ahí extraño. Eso no sucede. Las vacunas no le van a causar una enfermedad grave de muerte, ¿verdad?, a una persona. Realmente, lo que sí le puede generar es un poco de fiebre, un poco de malestar, que es lo que sucede con los niños, pero por eso se le dan la recomendación y usted le dice a su niño, va a tener unos dos días de fiebre, por favor, bañelo, dele acetaminofén, los cuidados que las madres saben que deben de darle. Pero eso no va a tener precio, como decía el doctor. Hay que poner una balanza de que yo pueda inmunizar a mi bebé contra, digamos, sarampión, rubiola y parotiritis, a que le vaya a dar sarampión o a que le vaya a dar parotiritis. Recordemos antes, hace muchos años, había muchas paperas que le decimos normalmente, ¿verdad? No sé si a usted en algún momento su mamá le amarró un pañuelito que le ponían en la carita y le ponían papas a la gente alrededor de la cara para desinflamar. Yo soy de pueblo y a mí en mi pueblo me tocó vivir eso. Ahora... Como la que había don Fernando Arteaga. Sí, es cierto. Y ahora esas cosas ya no se dan tan comúnmente y por eso las generaciones de ahora ya no lo conocen, ya no le temen, porque la vacunación ha controlado esos brotes de esas enfermedades. Entonces, también el programa ha sido víctima a nivel mundial de su propio éxito, porque cuando usted logra controlar una enfermedad y no la tiene ahí a la mano, entonces la persona no le teme, no la conoce, usted no se preocupa por lo que no ve. Entonces, este programa, por eso y este tipo de programas, y le agradecemos este espacio... Explícame a esa muchacha, me dice Jorge Celaya. Ah, muchas gracias, dígale, don Jorge. Nos sirve para acercar a la población y decirle que no es que las enfermedades no están ahí, la parotiditis sigue ahí, el rotavirus está ahí, pero ya no tenemos tantos casos de niños ingresados por diarreas por rotavirus en los hospitales, que no me dejarán mentir las colegas, que teníamos las salas llenitas, ¿verdad?, de los niños deshidratados y muertes por rotavirus, porque tenemos una vacuna contra el rotavirus. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que explicarle a la población de una manera sencilla y clara para que entiendan el beneficio de la inmunización, ¿verdad? No sé si el doctor quiere... Solo algo, me dice... Me dice Eunice, a Eunice ya convenció a Melisa, a Dona y a Rina. Me dice ella, hace poco se inyectó, se vacunó, se pueden hacer las actividades normales, ya que voy al gimnasio y últimamente he subido de peso por estar tomando Coca-Cola. ¿Puedo ir al gimnasio hoy? ¿Y se vacunó hoy? Claro que sí, lo único que va a sentir es un poco de malestar probablemente en el brazo, la pesadez, eso sí se siente más o menos 24 horas, la pesadez en el brazo donde se le colocó la vacuna y no le recomiendo que con ese brazo pues vaya a levantar una pesa o hacer fuerza con una máquina porque se va a sentir más malestar, pero perfectamente puede ser la caminadora u otro ejercicio que ella prefiera. Antes de ir con el doctor, ¿la cadena de frío, Fernando? Sí, bueno. Explíquenos, amigo, ¿cómo es todo este proceso de la cadena de frío? Bueno, quiero comentarles algo muy importante sobre la eficacia de la misma, ya que pues estamos hablando sobre la aplicación, sobre las enfermedades que cubre, pero si hay una ruptura en la cadena de frío, la eficacia de la vacuna se pierde por completo. Entonces, al momento de hacer la aplicación, el trabajo que está haciendo pues las alidenciadas, el trabajo que se hace desde el cuidado, desde el fabricante, monitoreo de temperaturas y todo, si en uno de los puntos, hasta llegar a la aplicación de la vacuna, se pierde dicha cadena de frío, la eficacia de la vacuna es nula, entonces realmente pues el trabajo se pierde y quiero que me dé la oportunidad de mostrarle uno de los medios de transporte para que usted pueda ver lo complejo que es pues el manejo de la misma. Quiero mostrarle que esta es una caja de RCW, la caja fría azul, la cual es para transporte de la misma, entonces nosotros tenemos los ventados Icepack y el termómetro de monitoreo de temperatura. Estos son paquetes fríos que cubren alrededor de 5 a 7 días hábiles la cobertura de la temperatura de la vacuna para que no pierda ningún tipo de eficacia. También quiero comentarle que estos son los monitoreos de temperatura, los cuales pues nosotros adicionamos a las cajas frías, a los camiones, a los vehículos refrigerados, los cuales pues llevan la vacuna hacia los distintos lugares que tenemos en todo el país. También quiero comentarles algo muy importante que ustedes me dirán, el monitoreo de temperatura solamente se hace en el transporte o cuando ustedes están en el trabajo, en el almacén. No, el monitoreo de temperatura se hace vía remota por medio de un sistema de monitoreo el cual se hace a nivel nacional. Este monitoreo pues es de 24 horas, los 365 días del año. Entonces quiero comentarles que la cobertura que se mantiene sobre la vacuna es completamente eficaz. ¿Por qué? Porque el monitoreo de temperatura nos dice a nosotros si hay fallas en la cadena de frío, si alguna de las cámaras frías del país está en algún tipo de baja o alta de temperatura. Nosotros lo estamos monitoreando de manera remota, comentarles que podemos estar fuera del país y todos los involucrados en la cadena de frío de los almacenes podemos verlo desde nuestro teléfono, la aplicación se puede utilizar por medio de una computadora. Entonces, la eficacia que nosotros queremos llevar hasta la aplicación, como podemos ver las licenciadas haciendo su trabajo, es completamente segura porque nosotros tenemos distintas formas de monitoreo de temperatura, tanto con los monitoreos en su distribución, en los almacenes, en la recepción y cuidamos toda esta información, nosotros la mantenemos almacenada, cuidando que desde el fabricante hasta la aplicación, esta cobertura y las temperaturas sean adecuadas a los tipos de vacunas. Sí, perfecto. ¿Cuántas vacunas andan ahí? ¿Caben ahí? Esto va a depender del tipo de vacuna, pero por darle un ejemplo de vacuna influenza que es la que estamos manejando, nosotros podemos adicionar entre 3.000 a 4.000 dosis en una de estas cajas frías. También utilizamos vehículos refrigerados, camiones, Land Cruiser, los cuales pues tienen su aire acondicionado, así por decirlo, para que sea un poco más más claro, el cual pues lleva la temperatura durante los trayectos, ya sean de, pues darle un ejemplo a Ocotepec que son alrededor de unas 12 horas, así como el mismo centro de salud, el centro del Alonso Suazo que pues son 20, 30 minutos, entonces por eso no hay ningún tipo de inconveniente para mantener la temperatura dentro de los, ya sea de los equipos de cadena de frío, todos están completamente certificados para el almacenamiento de la MIE. ¿Y usted se vacunó? Sí. Bueno, ya abrimos la MIE también. Compañero, aquí se aplicó la dosis de influenza, entonces. ¿Y para qué sirve, por ejemplo, el carnet? Ese carnet que le dan aquí, présteme un poco, por favor, aquí. ¿Es necesario que las personas al vacunarse reclamen este comprobante? Es necesario porque es un comprobante que les sirve por si pasan por su casa o en cualquier lugar que pase una brigada de vacunación y él les dice que se vacunó y con eso confirma porque nosotros como personal de salud tenemos la responsabilidad de concientizar a la persona de vacunarse. Entonces, si ellos no muestran una evidencia, entonces ya eso nos confirma de que fueron vacunados. Bueno, mire, yo aquí tengo ya mi comprobante que recibí la vacuna contra el influenza. Repetí lo del carnet, por favor. Sí, repita un poco, por favor, sobre esto. Les decía que el comprobante es importante ya que al momento de pasar casa a casa vacunando puede que nosotros abordemos a esta persona que ya fueron vacunadas y nuestra función es concientizar a la persona de que deben de ser vacunados, ¿verdad? Entonces, pedimos el comprobante. Si alguien me dice ya me vacuné, yo le voy a pedir que me muestre un comprobante para asegurarme de que en realidad fue vacunado y más si fue una persona de tercera edad que es una población objetiva vacunada. Bueno, yo ya lo tengo listo y todo bien de momento no hay dolor de brazo, espero así seguir durante todo el día. Entiendo que a una gente tiene, a alguien no le da nada y a otro sí le duele mucho el brazo, así es, ¿no? Correcto. En este tema de los efectos secundarios hay una variación, ¿verdad? A la mayoría de la gente más bien no le produce ninguna reacción adversa y luego tenemos segmentos según cada persona, ¿verdad? Es un mundo y justo por eso también en la parte de la evaluación que se hace previo a la aplicación de la vacuna, cada médico y personal de enfermería evalúa también cada condición particular. Y siguiendo un poco con los mitos, derribando mitos en este último punto del programa que es muy importante, digamos, hay muchos mitos que han surgido en cuanto a por qué ponen tantas vacunas al mismo tiempo, por ejemplo, de nuevo, todos estos esquemas de vacunación han sido diseñados de manera precisa justo para que esa combinación sea más bien mejor que la aplicación individual. Se menciona mucho los peligros, por ejemplo, no podemos aplicar en mujeres embarazadas. Ya los estudios han también demostrado, ¿verdad?, la seguridad en el periodo del embarazo, salvo algunas excepciones, por supuesto, pero de nuevo, en su control de embarazo, cada personal de salud le va a individualizar y hacer las recomendaciones que sean necesarias. Se ha dicho, por ejemplo, las vacunas producen autismo, que es uno de los elementos que más está en boga, por ejemplo, en las parejas jóvenes, ¿verdad? Pero justo la persona que falció resultados en una investigación asociada a esta fue suspendida por el colegio médico de ese país y también la revista científica tuvo que retractar porque demostraron que hubo datos falsos en esa dimensión. Entonces, creo que la gente sí mencionarle, ¿verdad?, de que tengamos cuidado con toda esa información falsa que circula, pero de nuevo, la campaña por eso tiene el lema que las vacunas son seguras y dan protección. En las colinas, don Ricardo Flores. Don Ricardo, buenos días. Buenos días. Dice que quisiera saber si van a tener centros de vacunación en los malls como lo han hecho en otras ocasiones porque eso nos facilita cuando vamos a hacer alguna diligencia y facilita también por el asunto del parqueo a que a veces es bien difícil ahorita en Tegucigalpa. Entonces, quisiera saber si en esta ocasión van a ver la oportunidad de poderse vacunar en algunos de los malls aquí en Tegucigalpa. Sí, es correcto. Sí se van a hacer jornadas de vacunación y puestos fijos en centros comerciales. Ya están por enviarme el dato, pero le puedo ir mencionando en los que ya hay puestos fijos. Por ejemplo, en la calle del Comercio de la Kennedy, ahorita hay un puesto fijo de vacunación aquí en el Distrito Central. En el Centro Básico Manuel Bonilla, en el barrio El Chile, se está aplicando también la vacunación. en Mateo, en la escuela Rómulo Durón, hay un puesto fijo de vacunación. En Barrio El Centro, en la escuela Marco Aurelio Soto, en el Carrizal, hay cuatro puestos fijos de vacunación. En Horizontes hay uno, en Pueblito uno, en Smith hay dos y sucesivamente. Entonces, definitivamente sí van a haber puestos fijos en los centros comerciales que también vamos a usar las diferentes redes sociales, tanto de la región sanitaria, del Distrito Central, como de salud pública del gobierno para estar anunciando por redes también y publicitando cuáles van a ser los días que van a estar en los centros comerciales. Lo que es muy importante es lo de poder anunciar cuáles son los lugares donde están, ¿verdad? Hay centros de vacunación porque como le repito, a veces uno sale a hacer alguna diligencia y también por el asunto del parqueo que es lo más difícil de Ucigal. Le agradezco mucho la respuesta. A sus órdenes, es correcto y por eso también estamos echando mano de todas estas redes sociales en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Para que puedan estar al tanto y se van a estar publicitando los puestos de vacunación fijos aquí en el Distrito Central. Me pregunta Don Hugo Maldonado, presidente del CODE. Buen día, amigo. Esas vacunas que se están aplicando están certificadas por FDA ya que no queremos exponer a los niños otros problemas de salud como está sucediendo con la vacuna de COVID. Totalmente. Todas las vacunas que están dentro del programa ampliado de inmunizaciones son vacunas que están certificadas por todas las instituciones por las cuales deben de certificarse. En este caso, nosotros trabajamos de la mano con la OPS OMS. Honduras adquiere las vacunas también a través del fondo rotatorio y esto garantiza la calidad de la vacuna. No podríamos traer una vacuna al país que no cumpliese con todas las certificaciones internacionales. Así que las vacunas definitivamente son seguras y aquí hemos demostrado la calidad del manejo que se le da desde la red de frío también para conservar su efectividad. Así que por esa parte la población puede estar tranquila. ¿Qué alineamiento sigue la Secretaría de Salud para llevar a cabo esta campaña de vacunación? Vimos acompañamiento de Naciones Unidas y hasta de Disney. Sí, recuerden que el programa tiene mucho apoyo de los cooperantes. Nosotros trabajamos de la mano con OPS OMS y UNICEF. De hecho, Máximo, nuestro personaje nació de una colaboración de UNICEF y Disney. Entonces, y trabajamos de la mano con ellos y bajo sus también sus recomendaciones y alineamientos. Así que sí lo van a ver. Don Hugo dice, pero sí trajeron las de COVID, las vacunas. Sí, hay vacunas de COVID vivalente, Pfizer vivalente disponible también en todo el país, que es la vacuna contra la cepa del Omicron, que es la última cepa que tenemos circulando y esa es la vacuna que está pues recomendada actualmente en el esquema de vacunación. ¿Cuántas son las vacunas entonces que van a poner? en total la oferta de vacunas de la Secretaría de Salud son 24, sin embargo, en este momento la campaña va enfocada en influenza, pero en cada momento también según el ciclo de la vida vamos a tener algunas vacunas que son 24 de nuevo gratuitas, nadie les puede cobrar, ese es otro mensaje importante a la población por si se fuera a dar, digamos, tenemos contra la tuberculosis, hepatitis, cuando la persona nace, luego tenemos la pentavalente que nos protege por ejemplo contra la polio, si se acuerdan esos casos que aún tenemos remanentes de discapacidad a principios de este siglo que ya no se dan, tenemos lo que se mencionaba también contra el rotavirus por ejemplo que es una enfermedad que si no pusiéramos la vacuna tuviéramos diarreas mucho más severas, por ejemplo tenemos sarampión, rubiola, paperas, también que es otra parte del esquema que va avanzando según el ciclo de vida, tenemos contratétano por ejemplo y difteria que son otras enfermedades también que como no las vemos generalmente decimos que las vacunas no están siendo efectivas pero más bien al no verlas es que se demuestra la efectividad de las vacunas la nueva de la varicela como hemos recalcado tenemos también la parte de BPH por ejemplo tenemos influenza tenemos COVID-19 también para temas asociados a viajes internacionales el país de manera gratuita también cuando se demuestra que la persona va a viajar a Panamá o Suramérica también tenemos la fiebre amarilla también dentro del esquema nacional de vacunación entonces se tiene una cobertura general y en este momento también el país se encuentra en un proceso para poder adquirir verdad y ser de los primeros países beneficiarios de la vacuna del dengue que hay un candidato vacunal que ha demostrado ya mucha evidencia de seguridad y efectividad para el dengue y ese sería un sueño como país y ahorita ya pues podemos ir anunciando que vamos a tener una próxima también incorporación en el esquema empezando con la población pediátrica para dengue que justo vamos a querer disminuir la severidad de los casos pero también los contagios que sabemos que esa es una enfermedad endémica que nos afecta año con año ¿Cada cuánto deben desparasitarse los hondureños? bueno la desparasitación también es que está disponible en la jornada nacional de vacunación idealmente que el personal pueda también adquirir y desparasitarse en conjunto con la inmunización durante la jornada también para ampliar lo que el doctor mencionaba que no quiero que se vayan a quedar de fuera estas vacunas dentro del esquema nacional tenemos el neumococo también que la vamos a aplicar a los niños en 2, 4 y 6 meses y tenemos también las vacunas para adultos como hepatitis A y hepatitis B que también las aplicamos a grupos de riesgo a personal de salud a estudiantes del área de la salud entonces el esquema nuestro esquema de vacunación es realmente muy amplio y muy completo ¿Tienes datos sobre casos complicados por enfermedades respiratorias ligadas a esta contaminación tomando en cuenta la contaminación que tenemos? si en este momento la unidad de vigilancia de la salud ya está reportando aumentos considerables que se reportan como enfermedades respiratorias agudas en general ¿verdad? y también de episodios asociados a procesos de tipo alérgico inmune como ser el asma también hemos tenido un aumento en la incidencia en lo que va del mes de mayo ¿Qué municipios van a visitar aquí en Francisco Morazán? Municipios de Francisco Morazán se van a visitar Cedros Guaymaca Talanga Santa Ana Santa Lucía y Valle de Ángeles las brigadas ya están desplazadas incluso nosotros nos vamos a desplazar también la próxima semana a todos los municipios de Francisco Morazán ¿Un día en cada municipio? Las brigadas ya están en cada municipio actualmente y los establecimientos de salud tienen disponible la vacunación pero las brigadas tienen sus horarios para salir en diferentes días de la semana tenemos también en Gracias a Dios me acaban de enviar el dato hay ocho brigadas desplazadas en el barrio San José y también tenemos brigadas disponibles en Islas de la Bahía que vea el esfuerzo a pesar de la situación terrible que ha pasado Islas de la Bahía pero tenemos aquí también que está el centro de salud Flowers Bay tiene brigadas desplazadas también alrededor de sus en sus localidades que también están aplicando en este momento vacunación todos los días de esta semana Pensacola Aldenwey Punta Caribe el centro Palos Altos entonces tienen brigadas desplazadas en todos estos puntos también del país me mencionó JTP todos los departamentos todos los departamentos las brigadas están desplazadas en todos los departamentos y en sus diferentes municipios recuerden que si usted tiene un centro de salud un establecimiento de salud ese establecimiento oferta vacunación entonces usted puede acudir a vacunarse ahí y ese establecimiento también va a desplegar brigadas para sus localidades sobre esto del COVID ¿hay vacunas de COVID? Sí, hay vacunas de COVID la vacuna de COVID que tenemos disponible es la vacuna Pfizer-Bivalente que es la vacuna que nos han recomendado es la última recomendación que tenemos por OPS OMS porque es la vacuna que tiene la cepa del Omicron que es la última cepa que estuvo circulando en nuestro país y que generó pues muchísimos contagios la vacuna Pfizer-Bivalente es dosis única y también está disponible en todos los centros asistenciales si usted se vacunó anteriormente con otra vacuna como AstraZeneca o Pfizer usted se puede aplicar un refuerzo con Pfizer-Bivalente no tiene ningún problema porque le va a proteger contra la cepa del Omicron ¿no? No, un mensaje a la población recuerden que la vacunación es derecho pero también deber toda la legislación hondureña enfatiza en el derecho de la niñez para la vacunación también ese es un elemento importante de recalcar para que siempre recordemos ahí se está trabajando también con Secretaría de Educación que siempre está también articulando con nosotros justo para poder hacer cumplir ese derecho de esa población vulnerable ¿verdad? Que la niñez pues es lo más vulnerable a veces que tenemos y que no se promuevan malas decisiones ¿verdad? de los madres y padres que puedan incidir en esta población infantil siempre hacer ese recordatorio también de la obligatoriedad y la protección que tiene nuestra niñez en esa materia ¿cuánto personal de salud se va a movilizar en esta campaña de vacunación? No, hay un llamado a todos ¿verdad? las redes tanto del seguro social como de la Secretaría de Salud que no solo son profesionales de la salud porque aquí participan las personas que nos ayudan a conducir ¿verdad? los automóviles motocicletas técnicos en salud ambiental por ejemplo que también acompañan los equipos de salud familiar entonces entre todos y todas suman más de 30 mil personas que ahorita hay un llamado para que se unan a esta campaña reconozcamos el esfuerzo adicional que están haciendo por todo este tema asociado al clima ¿verdad? por ejemplo para que no dejemos de abrirles las puertas de nuestro hogar aprovechando que están haciendo esos esfuerzos de movilizarse casa a casa ¿le enseña a Jessica sobre eso de la movilización? ¿qué le están mandando ahí? los puntos de vacunación de Cortés tenemos en Choloma Colonia López Arellano Brisas Barrio Abajo Lomas El Porvenir El Rancho y El Aguacate en Villanueva hay un puesto fijo de vacunación en el Parque Central Lomas del Calán El Mango El Venado La Bolsa Cola Blanca Bella Vista tenemos en Pimienta en la Alemania también un puesto de vacunación fijo en Barrio Suyapa en Potreríos en Morelos en San Manuel en Colonia Betel Nueva Esperanza Buena Esperanza La Mora ahí hay brigadas desplazadas en San Antonio en Barrios Funes Barahona en La Lima tenemos brigadas desplazadas en la 23 de septiembre Colonia Martínez Colonia Municipal y La Planeta en Santa Cruz hay brigadas desplazadas en Los Pinos Los Naranjos el Bambú el Bambú Las Marías la Victoria si se fijan pues son muchísimos centros y establecimientos de salud y brigadas las cuales se están desplazando por la importancia repítalo por favor ok muy bien en Cortés tenemos brigadas que se han desplazado en Choloma en la colonia López Arellano Los Castaños Brisas Barrio Abajo Las Lomas El Porvenir El Rancho y El Aguacate en Villa Nueva hay una brigada y un puesto fijo en Parque Central Lomas del Calán El Mango El Cutuco El Venado La Bolsa Cola Blanca Bella Vista Gracias a Dios en Pimienta hay brigadas en Alemania 2 Lomas del Jordán Los Laureles y Barrio Suyapa San Francisco en Río Lindo en Barrio Suyapa La Virtud y Quebrada de Agua en San Manuel Colonia Betel Nueva Esperanza Buena Esperanza y La Mora en La Lima en la 23 de Septiembre Colonia Martínez Rivera Colonia Municipal y La Planeta y en Santa Cruz Brazos Abiertos Los Pinos Los Naranjos El Bambú Las Marías La Victoria O Cotal y Estas son las que están desplazadas en este momento en Cortés Fernando comentarios finales de ellas y tuyos gracias por la colaboración esta mañana y que me esperen que cuando terminemos ya quedan 7 minutos me quito el saco y me vengo a poner la vacuna Fernando Bien bueno un mensaje a la población hondureña una invitación para que se aboquen a los diferentes puntos si es un llamado a toda la población verdad objetivo a vacunarse para que acudan a los establecimientos de salud y que colaboren también con nosotros cuando estemos llegando casa a casa verdad tocando sus puertas para lo que es la aplicación de la vacuna contra la influenza si usted también un mensaje si digamos también estamos aplicando los niños menores que sean de 6 meses en adelante verdad también las embarazadas es importante de que acudan al centro de salud también aprovechando que también las mujeres embarazadas estamos aplicando también lo que es TDAP estamos aplicando lo que es la del tétano verdad para que acudan a los centros de establecimiento para que puedan vacunarse llama la atención mucho la hora de ponerle una vacuna ah bueno lo primero que nosotros preguntamos verdad si el paciente está bien sanito si no tiene gripe si no tiene tos porque el virus está activado entonces si nosotros aplicamos aplicamos virus entonces la persona se pone peor hay gente entonces siempre le decimos verdad el malestar que va a presentar malestar general el malestar le puede durar de dos a tres días y tomar algún analgésico nada más bueno y tiene manos suaves déjeme decirle porque a mí me agarró suavecito y prácticamente ni sentía hay un montón aquí en el canal que se andan haciendo los locos que no se quieren venir a poner la vacuna y tiene todavía disponibilidad así que pero es un error de la gente al no vacunarse si es un error y así como aquí en el canal en el país hay muchos así que de canal 11 les hacemos un llamado que se aboquen a los diferentes centros de vacunación gracias Fernando Arteaga y que bien el doctor Brian Erazo el eje viceministro de salud y también la licenciada Jessica Polanco que es licenciada de enfermería del programa amplio de inmunizaciones aparte he tenido comentarios ellos son dos buenos comunicadores que han instruido a la gente con esto 24 vacunas me dijo que tienen sí a nivel de la oferta de todo el servicio que la gente se puede vacunar hay que mover eso de que tipo de vacunas son para que la gente sepa ¿verdad? correcto 24 antes de irnos si me las repiten por favor ok antes de irnos tenemos las vacunas contra la hepatitis B en recién nacidos y en personal adulto la vacuna contra la BCG para recién nacidos tenemos la pentavalente la BOP el neumococo la SRP que es para sarampión rubiola y paperas tenemos la vacuna contra el toxoide tetánico la hepatitis A en adultos y hepatitis A en infantes en los niños de 12 meses la BPH la vacuna contra el rotavirus la varicela que es la vacuna de reciente ingreso la vacuna contra la TDAP para embarazadas la vacuna contra el tétano y toxoide y difteria para embarazadas y tenemos también la vacuna contra el COVID-19 ¿verdad? bien hay una 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 está emocionado harteada con Máximo hazle una toma ahí a Máximo doctor recomendaciones finales a la población no creo que replicar ¿verdad? el mensaje de la presidenta que salud es una prioridad y se ha visto en la inversión en aumento también para el tema de vacunas y que como secretaría de salud hemos hecho todos los esfuerzos para poner a disposición las vacunas ahora el llamado es a la población a correspondernos ¿verdad? e ir írselas a aplicar a ellos y a sus familias para que sigamos salvando vida y dando protección con ellas ¿y en la zona como la mosquitia y la terapia? 298 municipios se han desplegado las todas las vacunas y está el personal capacitado también para aplicárselas una recomendación importante sigan las redes sociales de sus regiones sanitarias y de la secretaría de salud porque ahí vamos a estar justo promocionando ¿verdad? los centros vacunales especiales que se van a estar aperturando pero por supuesto en todos los centros de salud a nivel nacional ahí van a tener disposición gracias señor viceministro el doctor Brian Erazo viceministro de salud pública en esta campaña de vacunación licenciada Jessica Polanco bueno agradecerles el espacio y hacer un llamado a la población en general para que acudan a los establecimientos de salud a vacunarse recuerden que las vacunas son seguras las vacunas salvan vidas y la vacuna tan protección ¿ya se vacunó? yo ya me vacuné ¿y sus aviones? también también mencionarles adicionalmente ya para terminar que estamos como decía el doctor haciendo estos esfuerzos a nivel del programa ampliado y de la secretaría en general y por eso yo personalmente quiero dar un agradecimiento a todo ese personal de salud que está al pie de la bandera buscando casa por casa a todos los niños y adultos para que se vacunen el personal auxiliar de enfermería el personal de enfermería profesional los médicos y todos los involucrados ¿verdad? en esta en este gran despliegue de jornada nacional de vacunación igual invitar a las instituciones a que se sumen a esta jornada a la empresa privada a las instituciones educativas a los medios de comunicación porque solos no podemos hacer esta labor ¿verdad? es una labor muy grande y necesitamos todos los aliados y todos los todas las personas que quieran involucrarse y quieran ser promotores de esta vacunación segura bien gracias más máximos saludos a la afición ahí bien gracias a todos por la participación esta mañana a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares los invitamos a que vayan a vacunar sus hijos sus familiares ustedes mismos aprovechando esta gran campaña de vacunación que impulsa el Ministerio de Salud Pública los invito a seguir con Canal 11 vienen tres horas de entretenimiento con mis compañeras y compañeros de hoy es tu día a vacunarse todos gracias que tengamos el día de Salud Pública y compañeros